Hola, ¿qué tal, futuros médicos? Bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy tenemos un tema especial, que la verdad es muy útil de por sí para poder organizarnos, para poder estructurar estos temas que son a veces un poquito complicados de resumir. Asimismo, hemos platicado ya anteriormente en este canal los primeros videos de una aplicación que utilizo para crear flashcards y para estudiar de manera continua distintos temas, tener un Active Recall continuo. Esta aplicación se llama Anki y el día de hoy te traigo un video para que puedas disfrutar de ambas aplicaciones en conjunto. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva página dentro de alguna de las bases de datos que hemos creado dentro de nuestro Notion. Una vez hecho esto, vamos a empezar a crear las preguntas. Te recomiendo que sea en esta forma. El Tuggle List es importante, ya que esto nos va a permitir convertir estas preguntas a literalmente mazos de Anki. La parte superior será la pregunta y lo que esté debajo o dentro del Tuggle será la respuesta o el reverso de la pregunta en Anki. Es muy importante que respetes esta estructura para que los siguientes pasos no se te compliquen. Después lo que tenemos que hacer es copiar estas preguntas o duplicarlas. Puedes hacer Control-C y tenerlas copiadas y las pegamos dentro de esta página que te he puesto en la plantilla, la que tiene el logo de Anki. Entra por favor. Una vez dentro, vamos a pegar nuestras preguntas y vamos a buscar en la esquina superior derecha tres puntitos que nos permiten exportar este documento como PDF, como HTML, como CSV. En este caso necesitamos exportarlo como HTML. Para esto se te descarga en forma de ZIP o de WinRAR, por así decirlo, en forma de RAR. Y lo que tienes que hacer es descomprimirlo. Porque vamos a ir a esta página de aquí, te dejo el link abajo de la descripción, se llama Notion to Anki. Y vamos a dar clic en Upload. De esta forma vamos a poder buscar los documentos que se han creado de nuestro Anki. Busca el archivo que se haya descomprimido y lo abres. Después tienes que dar clic en Start y te va a abrir una pequeña pantallita donde te va a dar la opción para descargar tu mazo. Una vez que se descargue, debemos ir a Anki. En la parte inferior hay una opción que dice Importar archivo y buscamos en Descargas nuestro mazo de Anki. Y como ves, este es el mazo terminado. Nuevamente te recuerdo que la plantilla que estás viendo aquí y todo de lo que estoy hablando en Notion para que comprendas sin problemas y puedas realizar este ejercicio de creación de preguntas, te lo platico en estos otros videos de aquí. Te dejo la playlist para que puedas ver todos los videos donde explico cómo utilizo Notion. Y pues este es un video súper breve. Espero que te haya servido este video. Espero que no haya sido muy largo y que sea entendible. Si tienes alguna duda o quieres que hable de alguno de los pasos de forma más específica o con mayor detenimiento, por favor déjamelo en los comentarios. Yo soy la doctora Diana. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.